Tenemos en cabeza, nos golpearon sin pensar En el largo chico, en ese pecho Chicos están en el mar, cayendo, pulpa del Capitán Jack El Capitán Jack, solo quieren ver más que huir Chicos están en el mar, cayendo, pulpa del Capitán Jack Mientras todos duermen, la luna se apagó, tu reo, tu reo, directo a su contagio. Me iré, terminé, sin correr y sin mentiras, sin que nadie más me diga ya con más. Sin la luna que brilla, que regrese a abrir la fe y se ha meditado en Santa Fe. ¿Quién te dijo que eres un esclavo? Que el descanso tienes que olvidar. Porque tu más dolor es el, porque tu más dolor es el, sin vivir en el suelo, solo con diez acejas, rompiéndose el mundo a la gente que nos besa. Si la vida no te complace, cambia para ti. De lejos de titulares, de plazos por vivir. Santa Fe, que hoy no puedo vivir soñando, aunque sé que solo es lo que he hecho hoy. Ya no puedo ser más dolor. Quiero volver a empezar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Respirar! ¡No me importa ser su like! ¡Otra vez! ¡Espérame! Llegaré. Esa red es lo que pido, no es solo una emoción, yo muero si tú no eres de verdad. Tengo solo si yo tengo a Santa Fe. ¡Bravo!